Para respaldar a las mujeres que enfrentan violencia de género en alto riesgo o riesgo feminicida, el Gobierno de la Ciudad de México incrementó el monto del apoyo a mujeres en situación de violencia de género 2020 de 1.500 pesos a 3.690 pesos mensuales por persona. En un comunicado resaltó que este apoyo tiene el propósito de que las mujeres beneficiadas salgan del contexto de la violencia y para ello también recibirán atención jurídica y psicológica especializada en las unidades territoriales de atención de la Secretaría de las Mujeres encargada de este programa. Detalló que para la operación de este programa, el Gobierno de la Ciudad de México asignó 19.570.000 pesos, en los que también se contempla un seguro de vida para cada beneficiaria en caso de muerte accidental o pérdida orgánica hasta por 100.000 pesos. El Gobierno capitalino informó que a través de la Secretaría de las Mujeres, los recursos serán entregados durante seis meses a por lo menos 875 mujeres que presenten una situación de violencia de género con alto riesgo o riesgo feminicida, como lo indican las reglas de operación del programa. Refirió que el beneficio también podrá ser recibido por las mujeres víctimas de violencia recurrente que se encuentren registradas en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México a través de la Cédula de Registro Único y que sean residentes de la Ciudad de México.